Además, Plaza de Armas está llena de árboles y bancas donde puedes descansar y también podrás disfrutar de los restaurantes y galerías que están cerca. Plaza de Armas es parte de una historia más grande. Busca nuestros códigos QR en el Acueducto de Querétaro y Casa de la Corregidora. Conocida en sus inicios como Plaza de Arriba y posteriormente como Plaza de Independencia, este sitio luce en el centro la Fuente de los Perritos, con la estatua del benefactor Juan Antonio de Urrutia y Arana, el marqués responsable de la construcción del histórico Acueducto de Querétaro. A diferencia de muchas plazas principales, la Plaza de Armas no cuenta con una iglesia o catedral, pero cuenta con el Palacio de Gobierno o Casa de la Corregidora, lugar en donde Doña José Fortís de Domínguez dio el famoso taconazo que marcó el inicio de la Independencia. Otra de las construcciones emblemáticas es la Casa de Ecalá, una joya del barroco queretano que data del siglo XVIII y que es considerada una de las casonas más bellas de la época. Plaza de Armas se encuentra en el corazón del Centro Histórico de Querétaro. Está rodeada por edificios coloniales y también fue testigo de varios acontecimientos históricos, lo cual la convierte en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad.